NUNCA HABÍA SIDO TAN FELIZ EN MI VIDA Nunca había sido tan feliz en mi vida como cuando entré a la secta. Era un grupo de personas que habían despertado para servir este bien superior, para servir a la luz, al amor, a la sanación de todo el mundo. Me acogieron, me recibieron como yo era y yo nunca había pertenecido a nada.